¿Qué es el cuerpo de mi hermano? Yo sé perfectamente que ese cuerpo en el entierro no era el de mi hermano, era otra persona. Mi hermano está escondido porque está amenazado por los terroristas. Yo lo vi muerto, Ernesto. Lo atropelló un auto. Un amigo me recomendó un médico que parece que es muy piola con los adolescentes. Y se dedica un poco al tema de la sexualidad y bueno, me parece que lo voy a llevar para ver... ¿Te acompaño, Clara? No, no, no. ¿No? No, porque Luisito tiene una relación tan pegada con la madre que me parece que no conviene. ¿Qué te traes por acá? Ah, vine a ver un par de negocios. Y a ver si le das algunos consejos a tu hermano, que le vendrían bastante bien. ¿Tú sabes por qué se distanciaron durante tanto tiempo? ¿Antonio y su hermano Miguel? No, no tengo idea. ¿Será por la herencia? No sé. Eso es algo que Antonio nunca quiso hablar. Antoñito, por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Dónde está que no lo veo? Gracias por acompañarme. Hay algo del club que me gusta mucho. La pasé muy bien. A mí me encanta. Ahora que somos vecinos nos vamos a ver seguido. ¿Qué es Tul? ¿Qué es Tul? ¿Para el partido inaugural del Mundial? Sí. ¿Qué pasa Antonio? ¿No te gusta el fútbol? ¿Sabés cómo quedás con los pibes con esto? No. Ya no se consiguen. ¿Qué tenés que hacer la semana que viene? ¿Eh? Yo no puedo permitir que te pase algo. No, 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 no. Si a vos te pasara algo yo no me lo voy a perder. Andate. Inés. Andate. ¿Cómo ver un espejismo de un tiempo que ya pasó? Veo mi cara en el espejo y ya no sé más quién soy. Si es que sigo siendo el mismo que soñaba ser mayor. Y ahora estoy tratando de aprender y ahora estoy buscándote otra vez. Lo único en la vida que jamás olvidaré. Porque aún viven dentro mío. Son los sueños del ayer. No, no puedo creer. No, el paso del tiempo es maravilloso. Cuando lo conocí a Pablo era un piscuit, dueño de una imprenta de cuarta y ahora todo un empresario. Y si hay algo que sabe don Pablo es rosquear. Él va para donde va el viento. Siempre consigue lo que quiere. Ah, ¿y vos no te prendiste en tu cola? Digo, no sé, me imagino que tendrás ambiciones. No. No, no sé, a lo mejor te debo parecer un boludo. O no sé, pero yo para ir atrás del viento no, no. No, no sirvo, no soy ese hijo de puta para hacer esas cosas y yo no. Gracias a Dios no me sale. La última vez que intenté hacer otra cosa que no sea lo de la imprenta, me metí con los departamentos con don Pablo y ahí sin querer lo terminé cagando a Darío. Darío, no puedo creer. Te seguí viendo con Darío. ¿Y cómo andas Darío? Bien, está bien, sigue siendo visitador médico. Estaba con una chica ahora, está bien. Qué grande Darío. Hola. Buenas. ¿Estás a Federico? Sí. Miguel, mi hermano. Es que me hablaste vos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿El del sur? Claro. Él es Federico, es el marido de Herminia. Claro. Herminia. ¿Se casó? Se casó. Ah, felicito de vuelta, muy bien. Aquí estamos. ¿Se va a quedar mucho tiempo? Eh, sí, 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 me vengo a quedar un tiempo largo, sí. Padre, espérame un cabrito. Vení, Luisito, sentate. Tranquilo, vas a poder hablar bien con este médico. Es muy macanudo, me dijeron. ¿Cómo sabés que es macanudo? Bueno, porque me lo recomendó un colega y me dijo que era muy macanudo. Yo hablé unas palabras con él. Ah, entonces no lo conocés. No lo conozco mucho, porque es una especialidad que yo no manejo, pero me dijeron eso. Hace ya un rato largo que estamos acá esperando. Sí. Bueno, tenemos que tener paciencia porque nos está atendiendo sin turno. Nos está haciendo un favor, en realidad. ¿Para qué un favor? Yo no te pedí un favor. Nadie se lo pidió, a él tampoco. No necesito un favor. Bueno, Luis, tenés que entender que es importante que te vea un médico. ¿Por qué es importante? Si yo estoy bien, me siento bien. No estoy enfermo. ¿Por qué tiene que ser importante que me vea un médico? Yo me siento bien. Menos mal que te quedaste a ayudarme, Nieves. Se me acumularon todos los turnos. Sí, menos mal que pudimos atenderla sin que tuvieran que esperar tanto. Te agradezco tanto, tanto. Ay, ni lo digas. Yo estoy feliz de estar acá. Es como volver al pasado, encontrarme con todas mis ex clientas. ¿Con tus clientas, chocho, desde que volvieras? Bueno, y yo feliz de estar. Contame, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abrir otra pelotería? No, no creo. ¿Y la otra la pudiste vender? No, nunca tuve. ¿Me estás cachando? ¿Cómo que no? No, no. Yo empecé a trabajar en una y como vieron que tenía pasta, enseguida me quedó encargada, pero no era mía. Bueno, si vos querés volver, yo puedo hablar con Pili y quizás podemos volver a estar las tres. Ah, debería hablarlo con Federico porque él me ayudó con esto. ¿Te acordás? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Pero vamos tranquilas, de a poco, recién llego. Bueno, vos avisame. Igual te quedás a ayudarme hasta que vuelva Pili, ¿no? Sí, claro, claro. Doctor. ¿Cómo va? ¿Cómo le va, doctor? Campeón, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos sin turno. No, no es nada. Bueno, ¿qué los trae por acá? Bueno. Luis, contale al doctor lo que quieras. Preguntale lo que necesites preguntarle. No, yo no tengo nada que preguntar. Está bien, pero... Ya lo hablamos, Luis. ¿Quieren que los deje solos? Por ahí es mejor que se queden solos. No, no entiendo qué se supone que tengo que hablar con él. Lo que ya hablamos, Luis. ¿De qué me puedo ayudar? Aprovecha, Luis, que está el médico acá, que podés hacerle preguntas, cosas que te molesten, que tengas dudas. Él no se lo va a contar a nadie. Parece que Luis no tiene nada que le molestes. Dale, Luisito, no seas tímido. Decirle al doctor. A ver, Luis, ¿cómo está el tema con las chicas? ¿Hay algún problema que me quieras comentar? Luis. Luisito, contale al doctor. No sé por qué está tan tímido que... Me parece que no va a haber conversación. Ah, ¿no? Luis. Bueno, esperame afuera, Luis. Ahí voy. Le pido disculpas, doctor. Yo pensé que se iba a soltar un poco más, pero no. Bueno, no, no, no. No hay ningún problema. Bueno. No, no, no se preocupe. Le agradezco y le pido disculpas por el tiempo que le hice perder. Una cosa, yo pensaba que si se hacía la consulta me iba a traer muestras médicas. Ahora sí, ahora no tengo encima, pero le hago llegar mañana, le hago llegar muestras del laboratorio. No se preocupe. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Al final pensé que no iba a vender nada y terminé vendiendo un montón. ¿Vos cómo venís? Yo todavía no tuve tiempo, pero voy a vender todas. No, no te preocupes igual, ¿eh? No te vuelvas loco. Igual si no podés me las devolvés y listo. Me imagino que con el trabajo y el estudio no te debe quedar tiempo para esto. Pero cuando uno quiere el tiempo se lo hace. Y esto es para ayudar, así que... Me llama la atención lo que decís. Hoy en día la gente no se toma el tiempo a ayudar. Eso es porque están pensando en cualquier otra cosa. Sí, pero vos no sos como toda la gente. Vos sos especial. Bueno, supongo que vos también entonces. El otro día te vi con una chica muy linda. ¿Cuándo? Te vi acá, a unas cuadras. Mi papá bajó a comprar cigarrillos y justo te vi por la vereda enfrente. ¿Es tu novia? Debe ser mi hermana. Que trabaja en una peluquería. Ahí cerca. Ah, la peluquería... Sí. Ella es la dueña. Bueno, en realidad la dueña es mi abuela, pero... Ella trabaja ahí hace tiempo. Así que cuando quieras podés ir a hacerte un corte. Me encantaría. Aparte de paso me hago una amiga nueva, no conozca a nadie en el barrio. ¿Y tus compañeras de trabajo? Todas casadas y con hijos. Menos yo. Bueno, te la voy a presentar entonces. ¿Está casada? ¿Tiene hijos? ¿Está de novia? No. ¿Y vos? Ya no. ¿Querés un café? Voy a hacer uno para mí. No quiero nada. ¿Cómo que? ¿Un café batido como te gusta a vos? Con mucha espuma. No, no quiero nada. ¿No me escuchás? Hola. Hola. ¿Llegaron? Hola, mi amor. ¿Cómo están? Bien. Los hombres de la casa. Hola, mi amor. ¿Dónde estaban, che? Ya se moraron tanto. ¿Querés un café? Mira, tomé hace un rato, pero no los preparás tan ricos que te voy a sentar. Me duele todo, chicos. ¿Llegaste hace mucho? Más o menos. Llegué hace un poquito más de una hora. ¿Te fue bien? Bien, sí, sí. Sí, nos largaron antes porque faltó una bailarina. Pero estuvo muy intenso el ensayo. La verdad, después por ahí te pedí unas masajitas. Yo me voy a mi cuarto. ¡Pará! ¿Por qué te vas? Cuéntenme dónde estuvieron, che. ¿Qué hicieron? Que te cuente Darío, mejor. ¿Qué pasó? Ya está. Ine, estás muy delgada. ¿Por qué estoy delgada? Mira, mira, ¿estás comiendo bien? Estoy igual que siempre, mami. Sí, sí, estoy comiendo bien. Bueno, déjame que me fijé de nuevo. No, no, no. Porque no te vi muy holgada recién en el espejo. Pero me queda bien. Me fijé recién y me quedé bien. Puede ser la abuela blanda. No me molesta tomarme un poquito más. No, no, no. Está perfecto. En serio, tengo que ir al cuarto de Toni que me tiene que contar algo. Estás un poco apurada. ¿Por qué estás tan apurada? No estoy apurada. ¿Es porque está Rubén? ¿Lo querés ver a él? Ay, mamá. Unos genios. ¿Qué están escuchando? Los Rolling. ¿Qué me querías decir? Nada, que te conseguí una nueva clienta. Es una maestra vecina del barrio, así que... Ven a cortarse a la peluquería. Bueno, avísame cuando venga. Así no las vamos a esperar. Chicos, me voy a acostar. Me duele mucho la cabeza. Por favor, no hagan muchos ruidos, ¿sí? ¿Necesitas algo? No, no. Hay tartas en la cocina, si tienen hambre. Ah, ok. Bueno, voy a ir a buscar un pedazo de tartas. Muy buena. ¿Alguno quiere? ¿Eso? Sí. ¿Dos? Gracias. ¿Qué traemos? ¿Cómo estás, Iba? Bien. Bien, mejor. Gracias. ¿Sabes que contás conmigo? Sí. No. Sí. Gracias. ¿Cómo que llevas a Luis al médico a hacer una consulta sin decirme? ¿Qué es esto? Darío, la madre soy yo. Bueno, Clara, estaba preocupado. Yo conozco de médicos y lo veo al pibe tan desorientado que... ¿Desorientado? Sí. ¿Con qué? ¿Con que no tiene novia todavía? Por favor, son chicos, Darío. Luisito no tuvo papá. Hay cosas que por ahí quiere preguntar, tiene dudas y no tuvo a nadie. Me pareció que con un médico podía sacarse las dudas. ¿Y quién es el médico? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién es? ¿Vos lo conocés? Es un médico especialista que se dedica a los pibes de esa edad y es muy piola. ¿Qué le dijo? No, Luisito no quiso preguntarle nada. ¿Y entonces? Y el médico dijo que si no había preguntas, no había consulta. ¿Y? ¿Para qué lo llevaste? Bueno, Clara, perdoname. Quería sudar. Darío, no entiendo. Me pongo a pensar y... ¿Sos igual al padre de Luis? ¿Qué? Sí, Clara. ¿Vos también pensás que Luis es marica? ¿Me desilusionás? Me duele. Yo soy la mamá de Luis. Y soy la única persona que tiene desde que nació. ¿Para quién carajo se llama esta hora? ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Ah. ¿Cómo está usted? Bien. Ajá. Bueno, yo estoy siempre acá en el club social, ¿sí? Sí, cuando usted quiera. Macanudo. Pásese... Bueno, pásese después de la 17 mejor para charlar más tranquilo. Macanudo la espero. Adiós. Adiós. Es increíble. Cada vez me voy quedando más sola en esta casa. Ya me queda grande. ¿Pero cómo existen tus hijos? Mis hijos trabajan, están con sus amigos, estudian... Claro, eso es lo natural de la vida. Cuando los hijos crecen, empiezan a hacer sus propias cosas. ¿Qué quieres tenerlos aferrados ahí a la pollera siempre? No, no, ya sé. Pero me siento sola igual. ¿Te sientes sola? Tú dices, me siento sola, me siento sola. Tu marido quiere volver. Y tú no quieres. Bueno, como quieras, mamá. Yo me siento sola. Antonio me confirmó que viene a ver los partidos del mundial acá. Ah, ¿sí? Ay, qué bueno, qué alegría. Los chicos van a estar muy contentos. Quiere decir que... que el que estás apretando que... No, no, no. ¿No? No. Entonces ten cuidado con lo que haces porque si no le despiertas falsas expectativas. ¿Falsas expectativas? Mamá, es su casa, son sus hijos. Y si se confunde o se le despiertan falsas expectativas, el problema de él ya está grande. Yo lo que sé es que tú estás aferrada a un rencor. No es eso, mamá. Sí, sí, sí. No, no es eso. Lo que pasa es que tengo miedo. No quiero volver a sufrir así. Pero eso no te... No, no, no sirve. No sirve que me cuide, me estás diciendo. No, no, no. No quiero decir eso. Quiero decir... Hay cosas, hija, que uno no puede controlar. Mira, mira, mira. Mira, mi vida. Conozco a tu padre, me enamoro. Nos casamos, naces tú, somos felices. Y de pronto... La guerra civil española. Y me lo matan. ¿Y qué? ¿Qué controles yo? ¿Qué puedo hacer? Eso es horrible, mamá, pero no tiene nada que ver con lo mío y antes. No, no, no. Todo tiene que ver con todo, hija. Mírame ahora. Soy una mujer grande, bien grande, ¿eh? Y me he casado con un hombre también bien grande. Y que no me tengo que casar porque tengo que pensar, no, pronto me voy a morir o se va a morir él. No, hija, las cosas no son así. ¿Y cómo son las cosas? Las cosas es que hay que vivir sin miedo. No se puede tener el control de la vida. No se puede tener el control de nada, hija. Hay que vivir, hay que fluir, no más. Dígame, ¿cómo está con Alberto? La relación. Bien, normal. Digo, como, no sé. Como ahora no está la otra mujer, por suerte. Discutimos... No sé, lo lógico. Eso. No suena a un panorama muy romántico, ¿no? No. Que el romanticismo ya pasó hace rato. No, ahora somos familia, es otra cosa. ¿Sigue yendo a ver al cura? Sí. Sí, sí. Sí, cada tanto lo veo al padre Eugenio y me gusta mucho. Yo soy muy creyente, por eso. ¿Qué le sirve de esas reuniones? Bueno, para sentirme más cerca de Dios, claramente. Si no, para que ir a ver un cura. ¿Usted cree que su hermano está con Dios? Digo. No entiendo, o sea, a ver. Yo creo que estamos todos con Dios. Todos, 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 todos. Todas las personas de fe, todas las buenas personas. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dígame una cosa, Josefina. ¿Lo extraña? ¿A su hermano? Sí. Pero usted tiene la suerte de ser creyente. O sea, que puede estar segura que se van a reencontrar. Sí. Sí, por suerte. Eso, eso ya lo sé, lo tengo muy claro. Que nos vamos a ver muy pronto. Falta muy poquito para que nos veamos. ¿Perdón? ¿Cómo muy pronto? ¿Cuándo? No sé. No sé, eso no sé. Exactamente no lo sé, pero... Es un trabajo encontrarlo, sí. ¿Un trabajo espiritual? Estas son imágenes de sorpresa porque justamente en Estados Unidos, centro de la técnica y del consumo internacional, nos encontramos con una cámara fotográfica de diseño, tecnología y producción argentinos, que nos impresionó vivamente. La danesa color 135. Orgullo de nuestra industria óptica de precisión. Señor de muchos caminos, amante y aventurero, soy de la raza jicana, su príncipe y heredero. Soy de la raza jicana, su príncipe y heredero. Una raza que de vieja su historia lleva Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alberto? Sí. Yo soy Ana María, lo llamé ayer. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Podemos? Sí, claro. Cuéntame qué pasó. Necesito contarle algo que no sé si está al tanto. Estoy filmando. No puedo creer que vas a ir a la inauguración. Sí, yo tampoco. Mata a mil. El partido va a ser un bodrio, pero yo quería ver los preparativos. A ver, mostrá a la cámara quién es el Sertudo acá. Callate, bobo. Te juro que es así como le digo. Ella está convencida de que su hermano está vivo. Claro. Es posible. Esa fue su primera reacción. Pero yo pensé que ya se le había pasado eso. Bueno, no se le pasó. Hay que hacer algo. Ella está delirando. Claro, claro. Pero ella está yendo al psiquiatra. Mire, Ernesto ya me había contado. ¿Qué cosa? ¿Qué le contó? Que su hermana siempre fue frágil, mentalmente hablando. que su madre le había encomendado cuidarla porque podía cometer cualquier locura. Chau, chicas. Se ven divinas. Que disfruten del cine, ¿eh? Chau. Que la pasen bien. Ay, ni ves. Nos diste buena suerte, ¿eh? Ay, no seas tonta. En serio te digo. Escuchame, ¿dónde está el encendedor? Ay, acá. Toma. Lo único que saqué de ese romance fue el vicio. Cada vez fumo más. Qué desastre. Todas tuvimos una mala racha. Yo con el gringo, Pili con Luciano y vos con este que... Ah, ni me hables. Y el otro, ¿no? El otro también, ¿no? El anterior tenía una ferretería. ¿Quién? El anterior. ¿El de la plata? Ah, pero ese fue hace mucho tiempo, querida. Ya ni me acuerdo. Ese duró un suspiro. Bueno, no fue hace tanto tiempo tampoco. Bueno. Pero tenés razón, ¿eh? Pero cambiemos de tema porque la verdad me deprime. ¿Cómo te está yendo a vos con la ropita? Bien. La gente no tiene peso partido al medio, pero bien, estamos con las polleras, con los chalecos, con la ropita para los bebés. Y decime, ahora que volvemos a ser tres, ¿no tenés ganas de ofrecer algo más? Digo, ¿otra cosa? ¿Cómo qué? Mirá, yo estaba pensando, porque allá lo vi en los hoteles cinco estrellas, ofrecer algo más tipo belleza integral. Masajes, depilación. Viste, que la mujer venga acá y se haga de todo. Ay, me encanta. Es buena idea, ¿no? Ay, padre Eugenio, ¿qué tal? Qué sorpresa. Sí, qué sigiloso. No lo sentí. Me asustó. No, no, no. Te hacía en el sur. Sí, estaba en el sur. Estaba, estaba, pero volví. Volví. Y ahora estoy viendo si me quedo, me voy, me quedo. Bueno, ¿te quedás? Sí. Bueno, bueno, me alegro, me alegro. Lindo verte. Bueno, igualmente, igualmente. Bueno, los dejo para que charles, ¿eh? Gracias. No, por favor. El obispo me volvió a desistir con el tema de los talleres. Los talleres son en mi peluquería, no son de la iglesia. En mi peluquería enseñamos. Está bien. ¿Qué tiene? No es peligroso. Pero te estoy pidiendo, por favor, Inés. Pero nada, nada. Nadie se entera si cobramos o no. A nadie le importa. Inés, estos tipos saben que nos conocimos. ¿Podés entenderlo? ¿Podés entender que es peligroso lo que te estoy diciendo? Que no es una boludez. Me tenés harta. Ya lo entendí. No, no lo entendiste. ¡Nieves! ¿Sí? ¿Podés cerrar la peluquería, por favor, que me tengo que ir? No hay problema. Te puedo acompañar, así terminamos de hablar. No hace falta. Me voy a encontrar con alguien. Inés, por favor. Inés, por favor. Por favor, por favor. Un minuto. ¿Qué querés que haga? ¿Qué hablemos? Por favor, ¿por qué no podemos ser amigos como antes de haber pasado lo que pasó? ¿Qué? Si no pasó nada. No pasó nada entre nosotros. Te extraño. ¿Sí? Necesito tomar un café. Podemos hablar. Por favor, te lo pido. Me dijiste que te hacía mal verme. Está bien. Tenés razón. ¿Sí? Pero peor me hacía mal verte. Está bien. Todo pasa por vos, ¿no? No. ¿Dónde es Rubén? Ah. Hola. Hola, padre. ¿Tú bien? Ya. Bueno, vamos. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Yo vengo para dar de tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ay, mira que te propongo un amanecer cualquiera, aferradas en mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras, yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tan como que yo parezco un castillo de ilusión. Yo tengo para dar de tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente, te propongo que me quieras, ¿sí? No sé, fuera primero. Sin embargo, me había hecho tantas ilusiones. Yo también. Pero un año pasa pronto. Quizás, si cuando regrese el que te vas a ir. ¿Sabés que sí? Además, nada impide que una maestra pueda tener su casa, sus hijos, aparte de los de la escuela. No la entiendo, la directora. Prohibí mi planta de naranja a Lima. En cualquier momento, prohíbe Platero y yo. ¿Y no le preguntaste por qué? No, no me parece nada malo. A los chicos les encanta, los incentiva a leer. Es una vergüenza. ¿Alguna vez militaste en algún partido político? No, para nada. Me aburre, no entiendo la política. Bueno, pero es necesaria. No, no lo creo. Yo creo que ayudo desde mi lugar. Les enseño a los chicos a leer, escribir, compartir, a no pelearse. No. ¿Qué pasa? ¿No te parece? No, no, no. Sí, sí, sí. Es muy lindo lo que decís. Pero si viviéramos en un mundo como la gente, no en el que vivimos ahora. Ah, entonces estás diciendo que soy maestra del Divino Botón. No, 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 no digo eso. Pero vos alguna vez te preguntaste qué pasa con esos chicos que no pueden ir a la escuela porque no tienen zapatillas? ¿O porque no tienen una escuela cerca? No. Bueno, para eso sirve la política. Para hacer cambios grandes. De verdad. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo que nos dejan las entradas? Ah, ah, bueno. Escuchame una cosa, escúchenme una cosa. Si hay lío, se separan del lío. ¿Qué lío? ¿Qué va a pasar? Dale, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? La última vez dijiste que iba a pasar, se perdió Carlitos. Antonio. Hace cuatro años. Hace cuatro años. A ver, a ver, a ver. Mira, aquí les traigo unas empanaditas para que coman y caramelos para la garganta porque van a gritar mucho. ¿Vos a hacer el documento? No, 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 no. ¿Cómo no? Anda a buscar el documento. Dale, pero cuídate, cariño. Dale. ¿Tenés las entradas? Tengo todo. Pará. ¿Qué está? Pero tengan cuidado. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué estás loco? Dime eso. Te lo van a robar. No, no, no. ¿Para qué vas a llevar? Dale, 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 dale. Bueno, que lo pasen bien. Más que la viene. Y después cuenten todo. Sí. Argentina. Argentina. ¿Y? Primer salida de hombres y a ver la apertura del mundial. Nada mal, ¿no? Nada mal. Era verdad. Para mí iba a ser mi primera salida de hombres con papá y Tony. Y estaba feliz. Pero también pensaba en lo que me había dicho mi hermano antes. Que River estaba cerca de la ESMA. Un lugar donde le habían contado que secuestraban y mataban gente. Marta, su exnovia, podía haber sido asesinada ahí. Al lado nomás de donde todos íbamos a festejar. Esta explosión de alegría, que inunda el espacio, es la verdadera manifestación de un país que recibe al mundo. Rápidamente, con el orden y disciplina de la conciencia y accionar, una palabra que dibuja en el campo de fuego. Argentina 78. El jefe de papá nos había conseguido una ubicación tremenda. Pudimos ver todo. Incluso a Videla. A quien Tony miraba con un odio inocultable. También vimos la ceremonia de inauguración y ese primer partido de Alemania-Polonia, que lejos fue el partido más aburrido del mundial. Terminó cero a cero. Pero lo mejor, como dijo papá, fue ver a tanta gente reunida sin que la policía ni los militares los dispersaran. Gracias por ver el video. Y es justamente la confrontación en el campo deportivo. Y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. única forma para construir la paz. Por ello... Y cuéntame, ¿no hubo alguna pelea? No, el iba no, pero estaba llena la cancha. ¿Mucha gente? Demasiada. ¿Y había mucha seguridad? ¿Había muchos militares? ¿Estaba Videla? 20 preguntas, sí. ¿Estaba Videla, bro? Bueno, no me contestan. Estaba Videla, bro. Hablando de orden, el hijo de puta ese. Tony, por favor, no hables así en la mesa. Sí, la verdad. Lo que creo es impresionante es el estadio, ¿eh? ¿Y el partido? ¿Cómo fue el partido? Un bodrio. Un aburridísimo. Horrible. Como la cara de Videla. No. Igual, lo que no es justo es que la primera vez pude ir al Monumental y ni un gol meter. Justo el del estadio que le quedó a River. Eso es injusto. ¿Pero quién jugó peor, Alemania o Polonia? No, no, juega mal. Mecha. Qué aburrimiento. ¿Y no hablan de otra cosa que del partido de Argentina de mañana? Ah, es contra Hungría, ¿no? Sí. ¿Es buena Hungría? Nosotros somos mejores. ¿Es un hambre? Ojalá que ganemos, porque con la plata que puso el gobierno para el Mundial. Mirá. ¿Vos dónde vas a abrir el partido? No sé. En la pensión. Seguramente lo escucharé, pero no hay tele. Papi, había dicho que venías a casa, ¿no? No, Antonio. Ya hablamos. Venías acá. A ver. Nosotros. Poco a poco, el Mundial iba entrando en la vida de todos, desplazando otras angustias y también otras urgencias. Eran como unas vacaciones en nuestra propia casa. Necesitábamos descansar de nosotros mismos y de la tragedia que nos atravesaba. A todos. Se nos va la cadera. Te sirvo un poquito, pues, antes de que se enfríe, pues, después se enfría. Ahí está. Ahí está. Buen día. Buen día. Hola, Darío. Buen día. ¿Qué caras tienes? ¿Qué te pasó? No. Tuve... Tuve una mala noche. Discutí con Clara. Bueno, bueno. Pero la pelea es parte de la convivencia, ¿o no? Sí. Y sobre todo ustedes, que hace poco que están. Sí, pero esta fue una pelea brava. Me preocupa un poco. Por las temitas que hablamos el otro día, que me contaste. Sí. Vení, sentate un poquito. Vení, vení. ¿Qué... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Este... No... Ustedes son como familia para mí. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Estoy preocupado por Luisito. ¿Por qué? ¿Pero qué le pasa? No, no. A ver. Este... Darío lo llevó a un médico, a Luisito. Porque lo veo un poco así como aislado del resto de los chicos. Como que no, no. Lo veo muy metido para adentro. Y seguramente, como tenía que haber ido Clara, Clara no debe... No sé. Ay, claro. Sí, pero no entiendo. ¿Pero por qué un médico? ¿Cómo lo has llevado ni solo a un médico? Es que... No alcanzaba con que hablaras con él. Yo me adelanté. Quise ayudar. Porque Clara está tan sola con el chico que quise ayudar. Yo te entiendo la buena intención. Pero también la entiendo a Clara. Que se enoje es lógico. Que la lleves a un médico sin que ella sepa. Ya un médico. ¿Para qué un médico? Sí. Tú lo que te tienes que ocupar ahora es de arreglarte con Clara. Y bueno, lo de Luisito, esperemos que sea solamente timidez. Yo lo conozco y es amoroso. Muy normal. Sí. Darío, ¿querés tomar algo? Un café con leche. Bárbaro. Gracias. ¿Puedo hacer una consultita, Federico, por favor? Un segundo. Sí, sí, claro. Sí. ¿Usted se podría poner en contacto con Susana, la mujer de Pablo? Eh... No. Por lo que yo sé, está en devoto y va a cerrar por cuánto tiempo, pero... ¿Por qué? Porque quiero ir a visitarla. Eh, mi amor, por favor, para Darío, un café con leche. Por favor. Gracias. Estamos hablando... Anda rápido, mi vida. Eh... No sé por qué les parece a todos tan extraños mi amiga. Entonces, no veo qué es lo que tiene de raro, que yo quiero ir a verla. Supongo que se debe sentir muy sola. Son tiempos muy complicos. Yo les recomiendo que no lo haga ahora. Espero que en todo caso se calmen las aguas y ahí es distinto. Bueno. O sea que no. Bueno, no sé exactamente de qué manera participa la mujer en este mundial de fútbol, pero mi opinión personal, que soy sumamente optimista, es que me gustaría que fuera realmente un éxito. Primero, que se logre el triunfo si bien no somos campeones, que por lo menos estamos bien colocados. Y segundo, me gustaría que se conozca realmente la Argentina como es hoy para que se contradecir todas esas opiniones que hay por afuera. No sé ni para qué abrimos si al final no viene nadie con esto del partido. Ah, ¿te acordás lo que me decían a mí? ¿Viste lo que es ser dueña? Bueno, pero quizá alguna mujer viene. A mí me hubiera encantado ir a la cancha. ¿Te imaginás lo que debe ser eso? Mi papá y mis hermanos fueron a la apertura. ¿En serio? Sí. ¡Ay, quién pudiera estar ahí con la gente! Pero en platea, ¿eh? Porque ahí se consigue un buen candidato. Sos terrible. No, pero querida, en serio. A esta edad un hombre tiene que tener contactos y billetes. Y este barrio está lleno de pelagatos. Escuchame, ¿cómo vas vos con el amigo de tu hermano? ¿Rubén? Sí. Va, va. ¿Tiene plata? Ay, nieve. ¿Qué sé yo si tiene plata? No sé, no me fijo en esas cosas. Bueno, pero tenés que saber. Escuchame, ¿no conocés a la familia? No, no los conozco, no. Pero estudia con mi hermano y no tienen la necesidad de trabajar, así que debe estar mejor que yo. Bueno, ¿y los padres qué hacen? El padre es ingeniero y la mamá psiquiatra. Te felicito. Muy buen candidato. Tenés que ir organizando una reunión familiar y tenés que pispiar si hay algún tío soltero o viudo, para ti la lleves. Me encantaría que se vaya. ¡Hola! ¡Ay, Hermina! ¡Cómo le va! ¡Qué alegría de verte tanto tiempo! Igualmente. Igualmente. Muy lindas las ropitas que está haciendo. Ay, ¿sí te gusta? Me encanta. Bueno, cuéntame, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien. Extrañaba mucho. Así que estoy contenta de estar acá, en el lugar, con su nieta, con Pili. ¿Quiere que le hagamos algo? ¿Cómo, cómo qué? No sé. Un peinado, algo distinto. Bueno, no sé. ¡Dale! ¡No hay nadie! Sí, venga, Herminia Paz. Bueno, pero algo sencillito, es nada complicado. Algo sencillo. No, un mimo. Bueno. Gracias. No, no lo voy a perdonar esta vez a Darío. No estuvo bien lo que hizo. No me puedo imaginar la humillación que debe haber sentido Luis en ese momento. que te lleven al médico para... para preguntar si sos... Yo te entiendo, pero... él lo adora, Luisito. Estuvo mal en no consultarte, pero... lo hizo con una buena intención. No, 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 Misha. No. Uno tiene que pensar las cosas antes de hacer. Ya estamos grandes. No puede hacer una cosa así. ¿Y Luis cómo está? Cuando le pregunté cómo estaba y lo vi... se hizo el canchero y me dijo que no, que no pasaba nada. Y después... se largó a llorar desconsolado. Ay, pobrecito. Pobre Luis. No quiero ni ver a Darío, eh. No lo quiero ni ver. Bueno, yo te entiendo, está bien. Pero cuando se te pase el enojo, te vas a dar cuenta que Darío no es padre y que hay algunas cosas que él no entiende. No, no lo justifique, Misha. No lo estoy justificando, pero él se debe haber quedado muy mal también. Mirá, lo echaría de casa. Lo que pasa es que no tiene dónde ir. Ay, Misha, yo en este momento, no sé, necesitaría tomarme un tiempo. Estoy muy enojada con Darío. Entiendo que estés enojada. Pero bueno. Se equivoco. Todo el mundo se equivoca. No hacer una cosa así. ¿Querés más café? Sí. ¿Y si es verdad? ¿Y si Luis tiene algo raro? Pero qué va a tener raro. Es un chico sano, normal, feliz. ¿Qué pasa si no le gustan las chicas? Es muy pronto para saber eso. Recién dejó de jugar con los autitos. Nunca jugó con los autitos. Siempre fue distinto a sus amigos. Siempre fue sensible y le gustaban otras cosas. ¿Vos viste alguna vez algo raro en él? No. Pensáme, Misha. Lo conocés desde chiquito. Sé memoria, no sé, algo que te haya llamado la atención. Bueno, le gustaba ver cómo cosía. Pero eso no tiene nada de malo. Ni que todos los astres fueran raros. No. Luis es... Es muy sensible. Hay muchas cosas que tampoco hizo porque no... No tuvo un padre. Pero él es un chico amoroso. Y es una buena persona. Increíble. La verdad, no puedo creer que tengamos tanta gente en común. No lo puedo creer. Maravilloso. Sí. Mucha casualidad. Y me hablaron muy bien de vos, eh. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mi amigo me dijo que tenés una muy buena visión para los negocios. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue por el paso de los años. Fui adquiriendo experiencia, sí. Es increíble, ¿no? Que los hermanos sean tan distintos, ¿no? Porque... Antonio... De negocios no casa una y, bueno, tampoco le interesa. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Yo supongo que me venís a ver por el tema de las importaciones. Sí, sí, bueno, sí. Justamente eso lo manejo muy bien, pero además era por otra cosa. No, porque yo estoy pensando en comprar una máquina de afuera porque estamos con muchísimo trabajo y las que tengo ya me están quedando chicas. Lo que pasa es que no quiero invertir mucha plata. Bueno, pero hoy en día con eso no vas a tener problemas. Porque tenés variedad de modelos, ¿no? O sea, podés elegir. Pero yo creo que tendrías que pensar muy bien antes de tomar una decisión. Te explico. ¿Para qué invertir en trabajo si la plata puede trabajar para vos? ¿Y cómo sería eso? A ver, te lo explico. Es simple. Vos vas a comprar maquinarias nuevas. Eso te va a generar más trabajo. Vas a necesitar más empleados. ¿Sí? Más gastos. En cambio, ¿qué pasa si separás esa plata? La pones en una financiera, por ejemplo. Te va a generar más dinero, menos riesgo y más rentabilidad. Altísima. Mirá vos el otro hermano Martínez, ¿eh? Bueno, deberías pasarme los números así hago cuentas. Sí, te paso todos los datos de las agencias que tengo yo, toda la rentabilidad, todo te paso. Bueno, quedemos así entonces. ¿Y si? Bueno, ojalá podamos hacer negocios. Ahora, te pido un favor. Puedo ver a mi hermano, ¿eh? Ya que estoy acá, me gustaría saludarlo. Sí. Ya te lo llamo. Gracias. Antonio, vine un minuto, por favor. Antonio es muy buen tipo y muy buen empleado, pero es un poco quedado, ¿viste? Le faltan inquietudes. Bueno, siempre fue así, siempre fue así como quedado. Es como que le faltan cinco para el peso, siempre. ¿Cómo está? Miguel. Qué sorpresa. Hermano, nada, estaba acá y quería saludarte. Vine a hablar con Pablo de negocios. Vamos a hacer algún negocio con tu hermano. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510. Y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavenos y estafados. contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue.